Con Tommy G's Maquinando muchas formas de morir Si tomo un drink Necesito inhalar bombas pa' dormir Y esto es así Baja el líquido que me maten aquí Con Tommy G's Estoy con Tommy G's Estoy con Tommy G's Maquinando muchas formas de morir Si tomo un drink Necesito inhalar bombas pa' dormir Y esto es así Baja el líquido que me maten aquí Con Tommy G's Estoy con Tommy G's Estoy con Tommy G's Estoy con Tommy G's Conecto Siempre honest y violento Siempre es así con esto Solo así entiendo Cómo es que soy tan bueno Sintiendo ese veneno Que no conoce el preteo Que se te enlace y sabeme Para hacer que el cielo cambie Para hacer que todo ese aroma entre en el aire Para hacerlo en grande Para paralizarte Que todo esto acabe Que no te mire nadie Al fin de cuentas esto es para ir a poner en alto lo que vivo yo Para acercarme un poco más a lo que considero que es mi salvación Voy buscando puta aprobación Mi infierno te aprecia tu calor Deja que la vida me consiga una salida Deja en mi elección Métodos de vidas dirigidos a ganarla Que nunca me falten los motivos pa' contarla Puta, folda, clicka y verla en ramita sagrada Que no me falte ganas Que no me falte na' Con Tommy G's Maquinando muchas formas de morir Si tomo un drink Necesito inhalar bombas pa' dormir Esto es así Baja el líquido que me mantiene aquí Con Tommy G's Estoy con Tommy G's Estoy con Tommy G's Maquinando muchas formas de morir Si tomo un drink Necesito inhalar bombas pa' dormir Esto es así Baja el líquido que me mantiene aquí Con Tommy G's Estoy con Tommy G's Estoy con Tommy G's Estoy con Tommy G's Conecto siempre un estilo Lento siempre es así Con esto solo así Entiendo como es que soy tan bueno Sintiendo ese veneno Que no conoce el freno No, 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 no Gracias.